Cintia, quiero preguntarte respecto al rey grupero, esa relación que tuvo con Eli Mujica, publicitada o no, cómo la tomaste en su momento y ahorita qué relación tienes con el rey grupero. Es que yo los presenté. Yo los presenté. ¿Para quién trabaja o qué? Cuéntanos. No, mira, yo ya llevaba un rato de no andar con el rey grupero. Pero un rato, más de un año, ya había andado con esta Isabel, ya todo, o sea, ellos pero ellos somos amigos de vida. De vida. Entonces, Aileen yo la vi muy sola y supe que iban a entrar a casa de los famosos y les dije, te voy a presentar al rey. Porque no quiere decir que una pareja, porque no funcionó contigo, no funcione con los demás. Y fue, la verdad es que ha sido un buen ex. Y yo los presenté porque son dos personas que amo mucho y espero que esas dos personas pudieran, quería que hubieran sido una pareja linda. No se dio, pero a mí no me molesta ni nada. Te digo, yo misma los presenté. Y a Aileen le voy a seguir presentando Galán es igual al rey. Muy bien. Y ese, pues, le encanta mi generación. Oye, como con un buen carro, ¿todavía sirve? No, mi generación, ya por ahí le tiró la onda dos, tres años. Ya le dije, oye, flaquito, muévete para allá. No, me voy a poner a buscar a tus amigos, a ver qué tal. Pero entonces, miren, ya sabes que el rey grupero, con él no se puede, yo me todo lo dejo en paz. Amiga. Si a todos los que quieren amar, pues que se amen. Es que pertenecen a una generación que son clásicos. Y yo soy clásico. Bien lechecitas, bonitas, bien cuidaditas. O sea, una chulada de generación. Sí, la verdad, sí. ¿Eh? Sí, pero este sí es un ganaya. También se fue a buscar a Sabine. Pues, ¿quién no va a buscar a Sabine? Y Sabine, fuiste novio de mi amigo, qué linda, mi Sabine. Pero bueno, pues, adelante, chicas. ¿Pero le hizo caso Sabine, Cintia? No, porque supo que fue mi novio. Ah, ok. No importa. Mira, yo no me quiero meter en esas cosas, Gorda, porque si ya no es mío, ¿para qué lo quiero? Pues, sí. Oye, no, pero aparte Sabine tiene... Andarle cuidando los tukitukis a los ex. Ay, no. No sé si es el anterior mío, la mayoría. Aparte, Sabine tiene... Me pasó con Francisco también en una fiesta mía, que una chava llegó a mí y me dice, a ver, tú eres la ex de él, ¿verdad? Tú te casaste. Y yo, sí. Güey, es que yo me lo tiré en una fiesta, por favor, ayúdame con tu ex marido. O sea, ella diciéndome a mí en la fiesta donde estaba Francisco también. Ah, caray. Y yo le dije, Francisco, esa quiere contigo. Y el otro, no, 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 está bien loca, ya me la tiré, no le dije, o sea, ¿me entiendes? A ver, ¿qué le vas a andar cuidando el pajarín? Quita tu atención de ahí, tu atención debe estar en lo que viene. Sí, dale, sí, dale. Fócu, fócu. Fócu, te lo harás. Oye, Cintia, y ahorita que estás, por lo visto, lo que hablas, mando un besote, ahorita que estás tan trabajada emocionalmente, tan preparada para recibir las buenas cosas de la vida, ¿podrías compartir esto? ¿Tú sí te atreverías a meterte a un reality donde te estén viendo 24-7 y donde vean el crecimiento personal? No, nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Si acabo de ir ahorita al nuestro, que el secreto es de villana, la verdad de nosotros, pues, irnos de vacaciones, ¿no? Ajá. Ya. Y es muy difícil porque hay gente, pues, diferente a uno, ¿no? Sí, sí. Porque el hecho de que yo tenga mi verdad no quiere decir que la verdad de todos, pero que estamos en diferentes procesos de crecimiento y esa gente la tienes que aguantar a fuerza. Sería un gran ejercicio de tolerancia y paciencia, pero eso yo no lo tengo. Dicen, no estoy lista para ese examen. No, Gordito, no. Y aparte, ¿sabes qué? Es algo que te puede llevar para arriba en tu carrera o te puede llevar hasta la más miseria. Y gracias a Dios, Flaquito, tengo cinco novelas al aire ahorita. Bendito Dios. Tengo cadenas de amargura en el de telenovelas, tengo la, ¿qué? Teresa. Ajá. Con la manina. El lunes empieza mi otra telenovela. En Canal 9 está la que acabo de hacer en Miami, Secretos de Mentiras. Y próximo, o sea, pues, estoy llena y próximamente no vuelve bien en reality. Entonces, afortunadamente y bendito sea Dios, yo soy una de las actrices que siempre tiene. Yo tengo trabajo de aquí hasta agosto del año que viene. Gracias a Dios. Bravo. Qué bueno, pero sí, cuídate. Exacto, sí, cuídate. Te acabo de decir también por eso, es importante, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pues, es que yo nací para ser la mamá de Elisa y para mi trabajo. Mi trabajo, me dolería que mi trabajo me dejara. Sí. Los novios, no, esos van y vienen. Pero mi trabajo es el don que Dios me dio para dar mensajes de lo que sea. Hay que tener salud para poder trabajar. Dime algo, ¿tú crees que esto...? No, pues, mira cómo estoy. Claro. Y aparte yo no puedo enfermarme porque ya estoy medio arrugada, entonces se me cuelgan las bacanas. Estás guapísima. Oye, pero... Yo estoy advirtiendo que en breve me chainearía esta parte porque me dice, a ver, sí. ¿Vas y con el mío? ¿Vas y con el cirujano? Baby, pero ya te dije, yo no voy a envejecer con el joven de ese niño. Ya, ahorita te mando el teléfono. No, yo la voy a perder mañana, la dignidad, en cuanto pueda, voy a perder la dignidad. Haces bien, querido. Y hasta petacas nuevas me voy a poner. ¿Qué le ibas a decir, güera? No, quería preguntarle por este tema, volviendo a lo de los pólipos, o sea, si te dijeron las causas para que las puedas también, pues, enfrentar, no sé, o prever. Oye, gorda, me hicieron una lista de prohibiciones porque aparte resulta que soy prediabética y yo que nunca tomo nada de azúcar ni me gustan los postres. Ah, caray. A hacer el tequila, Rita. A mí sí me gusta el tequila. Pero, gorda, estoy impactada porque nunca me han gustado los postres y ahora se me antoja más que nunca el azúcar. Porque te dijeron que no. Claro. Claro, así pasa. O por berrinchuda. Yo no sé por qué, Ben. Yo nada más te puedo decir todo. Bueno, no, mejor te digo que sí puedo hacer porque la lista de él no puede hacer. Este, otras cosas. No. No puedo tomar azúcar, no puedo tomar ningún tipo de harina blanca. Con eso se me van las pastas, el espagueti, todas esas delicias. No puedo comer pizzas. No puedo comer azúcar. No puedo tomar muchas cosas. No puedo nada de lácteos, de ningún tipo, ni en crema, ni en queso. Alcohol. No puedo tampoco. Ahorita no puedo nada, gordito. La verdad es que sí me da el susto que me voy a regresar al ejercicio y otra vez a mi dieta rígida. Te vas a quedar espectacular, mi Cintia. Te mando un beso. Se la llevo. Ay, sí. Te mando un beso también. Gracias, Cintia, por tomar esta comunicación. Cuídate mucho. Es una reina Cintia Clipo. Gracias. Bye, nena. Buenas tardes. Bye. Cintia Clipo. Cintia sonríe y toda la pantalla sonríe. ¿Sabes qué bárbara, no? Qué alivianada, chavo. Sí, muy. Qué alivianada, señora. Ahora, fíjate que somos de la misma, exactamente de la misma generación, la Clipo y yo, y nos conocimos desde que empezamos nuestras carreras, Cintia y yo, y somos amigos hace más de 35 años. Mucho año. Mucho año. Oigan.